Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Jimena Urruti y me da muchísimo gusto saludarlos aquí el día de hoy lista para platicar de lo que este año serán los premios Oscar, un año bastante particular, un año en el que sin duda alguna podremos ver quizá cumplidas algunas de las pesadillas más grandes inclusive para los premios Oscar en términos de toda la novedad que implica lo que ha sucedido a raíz precisamente de la pandemia. Por supuesto, no estoy sola, estoy muy bien acompañada, así que me da mucho gusto darles la bienvenida este día a este especial de la Cineteca. Está conmigo aquí Julio Guillén, muchas gracias Julio, él es periodista. Por supuesto, también nos acompaña Quique Esparza. Quique también es periodista y por supuesto hablan específicamente del tema del cine, están muy bien informados. Seguramente van a encontrar muchas cosas el día de hoy para hablar con todos ustedes y por supuesto también está Norma Gutiérrez. Norma, gracias también por acompañarnos, ella también es periodista especializada en el tema del cine. Muchas gracias a los tres y yo quisiera arrancarme el día de hoy hablando justamente de esto. Es un año muy particular, es un año complejo, es un año que viene además de un año anterior que lo precede, que también ha sido difícil, no solamente en términos de la humanidad, pero ya hablando específicamente del cine, un año en el que no hemos visto las grandes majors a las que estamos acostumbrados sacar sus estrenos. Este año muchas de las protagonistas en el Oscar son precisamente películas más pequeñas, películas más de autor. Hollywood ha tenido que voltear la cara a ver las películas hechas específicamente de plataformas para plataformas. Me refiero evidentemente a Netflix, me refiero a Amazon, HBO, etcétera, etcétera. Y esto por supuesto cambia mucho las reglas del juego y probablemente no lo haga para este año en específico, pero será ya a partir de este año en donde podremos ver cómo las reglas cambiaron y cambiaron para siempre. Así que bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguno quiere arrancarse con algún comentario con respecto a eso, porque creo que para todos es claro que las cosas han cambiado. Así que bueno, presencia femenina había que darle la palabra primero, querida Norma. Muchas gracias. Cuéntanos qué opinas al respecto. Muchas gracias y pues como lo has dicho, justamente estamos ante un cambio de la industria global. Ya desde hace un par de años se venía trabajando un poco las tendencias que marcaba Netflix y recordamos todo el impacto que causó con el estreno de Roma, de cómo se peleó con algunos festivales. Esta discusión, si llevarla a la plataforma exclusivamente, si llevarla a las salas tradicionales, eso marcó un poco lo que se venía sin saber lo que las plataformas tendrían que prepararse. Entonces, de hecho, Norma, si recuerdan, voy a hacer un breve paréntesis. Roma tuvo que estrenarse en salas, específicamente la Cineteca fue una de ellas, para poder estar en la competencia ese año por los premios Oscar, porque de otra manera no iba a ser posible. Sí, y de ahí yo creo que la academia tuvo que replantearse, además de que también desde hace un par de años, quizá este último año, están replanteando un poco las características que una producción, tanto en su equipo de trabajo como en la misma historia, más inclusivas, que las historias sean más diversas. Y creo que muchas de estas plataformas ya tienen esa libertad de decidir qué hacer. Hay muchos directores que están debutando en su película para esta edición y que están dejando con la boca cerrada a los grandes estudios. Y creo que van a haber muchísimas sorpresas, que yo creo que ojalá la academia se abra otros panoramas y salga un poco de lo tradicional. Y aprovechando ahora la tecnología con el Zoom, con todo este despapalle que va a haber con esta edición, yo creo que es un hecho histórico lo que va a suceder. Dos cosas retomo de lo que nos decía Norma, a lo mejor, Quique, nos puedes como ayudar. Por un lado, el tema de los directores debutantes, de las óperas primas. Creo que no es un tema tan novedoso. Creo que las óperas primas, desde ya hace varios años, nos han venido sorprendiendo. Porque, bueno, a veces la frescura de un director, una nueva visión, ha permitido que haya distintas visiones, específicamente en un premio, que, como bien dices, es un premio ya que tiene ciertas partes que les toca renovarse. Y, por otro lado, yo no estoy segura de que esto vaya a ser algo sumamente desordenado. Creo que ha habido mucho tiempo para preparar una edición que podríamos llamar digital sin la necesidad de que realmente vaya a serlo, porque sabemos que no necesariamente va a ser digital. ¿Cómo ves estos dos temas, Quique? ¿Cómo crees que ha permeado, digamos, la juventud, no solamente en términos de edad, pero también de principios cinematográficos? Y ya ahora, a lo mejor, por aquí, Julio puede comentarnos cómo se verá este año esta nueva ceremonia. Va, que también está padre el tema de las alfombas rojas, pero ahorita igual Julio también me va a ayudar a complementar. Por supuesto, podemos aquí hablar todos de todo. Es interesante lo que dices porque hay una contraparte, ¿no? Vivimos en una era globalizada donde vamos a mil por hora y la gente quiere ver cosas más cercanas, sentirse más real, identificado con lo que suceda. Por eso es que también las óperas primas o las películas muy de autor toman mucho protagonismo en esta entrega de los Oscars, ¿no? ¿Alguna película en particular que tú creas? Por ejemplo, digo, no sé si es la ópera prima de la directora de Nomadland, pero es una película muy de autor que seguramente, bueno, no quiero adelantar un poco de lo que vamos a platicar, un poco de las categorías, pero seguramente le va a ir muy bien en esta entrega de premios. Bueno, es la gran favorita. Es la gran favorita o la que se postula como la más importante para llevarse los premios fuertes, ¿no? Por la dinámica que ha sucedido con otras premiaciones. Y en cuanto a la dinámica de la premiación, pues también precisamente, como tú lo mencionabas, se tomaron su tiempo de hacerla hasta abril, casi ya entrando mayo, precisamente para ver cómo era la dinámica de las otras premiaciones, los errores que había que corregir y cómo ellos lo iban a presentar. Yo sumaría ahí esperando que la vacuna ya hubiera permeado gran parte del país, en este caso en Estados Unidos y del mundo, por supuesto. Yo creo que la mayoría sí va a asistir, creo que son salones o algo así, está dividido el tema, para que todos vayan y presencien cómo se debe, cómo se disfruta una premiación. Ya el año, digamos, el 2020 ya nos dejó un aprendizaje de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. En términos específicamente, como mencionabas, de las alfombras rojas, de las fiestas, de los eventos, que fiestas probablemente vaya a ver menos, o quién sabe, underground, clandestina, no nos enteraremos. Pero sí, fíjate que creativamente está padrísimo. Digo, Julio puede complementar porque a él también le encantan las alfombras rojas como a mí, pero lo que ha pasado es que los famosos, las celebridades, tienen más oportunidad de crear su atmósfera para ver cómo quieren verse ellos en la fotografía. Porque tú vas a la alfombra, están los fotógrafos y pues sí posas, pero no sabes cómo vas a salir. ¿Estás de acuerdo? Pero ahora que está este tema de la pandemia, pues la gente busca otra manera de conectarse o de decir cómo voy a tener yo el dominio sobre mi imagen y se han hecho cosas muy padres, con muchas actrices sobre todo, de ver su propuesta de vestido, su propuesta de diseño en el Instagram, en las redes sociales. Y eso está muy padre y está muy creativo y genera todavía como el tema de conversación donde se involucran muchas personas, ¿no? El fotógrafo, el vaquillista, el estilista, ¿no? O sea, como que hay mayor apertura y creatividad y creo que eso está padrísimo. Julio, ¿nos ibas a contar un poco más de las alfombras? Así como ya para entrar en temas... Sobre todo la dinámica en general, porque algo que dices, sí, o sea, cada quien puede controlar su atmósfera. Pero en este, lo que quisiera abonar es que los Oscars fueron los últimos que se hicieron antes de la pandemia y los que regresan... Con la mayor normalidad, entre comillas, ahora que, como bien dices, se esperaron y reagendaron abril considerando que no querían que fuera, que se perdiera el glamour que se acostumbra en esta ceremonia. Lo vimos en los Globos de Oro, que medio les falló ahí con el zoom de algunos ganadores, con la dinámica que estaban de costa a costa. No fue tan increíble como se vendió y ni hablar, por ejemplo, de los Oscars. Los Oscars creo que cayeron, fue aburrido y en este mismo tono creo que ellos van a hacerlo lo más acostumbrado a la realidad posible que nosotros como usuarios los vemos en la televisión, solo que ahora van a tener doble locación, van a usar Union Station para tener como un mingle antes de la ceremonia para que los nominados vayan, porque sí tienen que ir y ahora no pueden llevar a nadie. Esa es la única regla, no llevan a nadie, llegan a Union Station previo a la ceremonia y algunos están convocados en alfombra roja. La prensa está muy limitada, es como una lista muy selectiva en la cual van a permitir hacer como este juego todavía de los looks, de los atuendos. Pero se nos advirtió desde que se entregaron las acreditaciones, dijeron esta es la primera vez que vamos a ser como muy selectivos en quién va a estar en Union Station, quién va a estar en el Dolby. Y quién participará en general, porque eso es parte de ahí. Y eso también de alguna manera, si me permiten, nos lleva a hablar de uno de los temas que al final a todos nos atañen el día de hoy aquí, que son precisamente las nominadas, la carnita de toda la ceremonia, porque al final son justamente estas historias las que nos permiten el día de hoy estar aquí. Y me gustaría arrancar, es imposible que hablemos de todas las categorías, pero hay algunas que siempre son las predominantes, siempre es mejor actor, mejor actriz, evidentemente mejor película, mejor película extranjera. En este año hay solo una película latina nominada en Mejor Documental, El Agente Topo, sin embargo hay unos mexicanos nominados a Mejor Sonido. ¿Qué me cuentan un poco de las categorías? Es decir, ¿qué destacarían este año? Porque finalmente creo que tampoco es que haya tantísimas sorpresas. O sea, si bien hay películas más de autor, vemos muchos de los nombres que ya estamos acostumbrados a ver en estas nominaciones. Bajo otra óptica, ¿no? Tal vez, bajo otra óptica, pero sí. A ver, cuéntanos, Julio. Justo lo que decías, Norma, al inicio de esto, es que sí, hubo mucho pleito al principio con el Festival de Cannes, con Ogja, que comenzó ahí, esta estira y afloja de si el streaming era válido para este terreno de premisiones o no. Aún, digo, a raíz del irlandés y ahora con Roma, que es lo que hablaban ahora, se abrió todo esto y no es de extrañar que sea quien lidere las nominaciones al Oscar, Netflix. Por lo tanto, siento que ese es el principal cambio, el reflejo que vemos de lo que consumimos y de lo que hacemos. Pero la pregunta es, ¿es el principio del inevitable cambio gracias a la pandemia? Ya cambiamos, de entrada ya cambiamos. Yo creo que hay un fenómeno que todavía en un par de años se podrá tener más tangible de cómo, digo, el cine en casa siempre ha existido. Tenemos los DVDs, desde antes los cassettes, también ya existía el cine en línea, las plataformas han ido caminando, pero creo que la pandemia, si lo vemos como espectador, también cambió nuestro enfoque de cómo convivimos con el cine en nuestra casa. Pensando ahora si tenemos una pantalla adecuada, si lo vemos desde el celular, si ya cambiamos incluso nuestro sistema de audio. Y no solamente eso, sino en el ambiente en el que estamos viendo el cine, en un contexto como lo fue 2020, de que alguien está trabajando desde casa, tú estás viendo quizá la película en tu cuarto, estás con el ruido de tu vecindario, y también tenemos otro tipo de factores como el celular, estamos viendo la película, tenemos la capacidad de pausarla, apagarla, buscar otra cosa del catálogo. Y creo que eso impacta mucho en cómo se percibe una película, porque antes teníamos campañas muy mediáticas para impulsar a la actriz, o la película que era como la favorita, y creo que ahora esas mediciones se han perdido, o están como ahorita como muy difusas, porque creo que ahorita para entender el impacto de una película si está siendo comentada en redes sociales. O views. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces le picaron a play, no? Creo que eso también va a cambiar mucho en cómo apreciamos realmente los valores de la película, porque podemos decir, está muy aburrida, la pausamos y ya no la volvemos a ver, a diferencia de que en el cine nos obligamos, porque ya habíamos pagado el boleto, a ver toda la película, o ya de plano si te salías, pero creo que las categorías tienen que impulsar mucho a que la gente ahora desde su casa replantee las categorías y decir, híjole, si esta película ganó, que no era la favorita, y ganó mejor guión, ganó mejor actriz, ganó mejor fotografía, ¿por qué? Y tenemos esa oportunidad de regresar a nuestro catálogo ya en casa, ya fijo, y tener una especie como de análisis un poco más personal, a diferencia... Que antes sucedía de manera distinta, ¿no? Porque antes lo que sucedía es que se reestrenaban las películas ganadoras del Oscar, porque efectivamente el Oscar es una de las grandes agencias de marketing, ¿no? Pero ibas con una campaña mediática sobre los hombros, y creo que ahora el valor que le damos a una película sí parte mucho desde la personal y la experiencia que tenemos desde casa, y qué tanto estamos involucrados más allá de las categorías más peleadas de actriz, actriz de reparto, mejor director, mejor película, porque creo que desde hace un par de años vienen muchas categorías muy fuertes, como lo que es la fotografía, que creo que es una de las categorías más complejas en esta edición, y además de que es una categoría que se va a votar cerrado, que solamente votan los fotógrafos que han ganado en los últimos 10 años. Recuérdanos las nominadas, Norma, para que la gente... Sí, por aquí tenemos de fotografía. Está Nomadland, por ejemplo, que es como la favorita también. Está Judas y el Mesías. Blanc de Masaya. Ajá, está esa. Están casi todas las favoritas. Está Manc, y Manc es un ejemplo clarísimo de cómo se está revolucionando, se están retomando cosas de iluminación, que la gente que no está tan familiarizada con esta categoría, se va a llevar una grata sorpresa cuando entienda la complejidad y la vara tan alta que puso Manc en la fotografía, más allá de las otras categorías. Bueno, esta es una categoría para nosotros los mexicanos en específico que digamos que nos ha apapachado, porque tenemos a uno de los grandes ganadores de la historia de los Óscares, es decir, al Chivo Lugueschi, que ha ganado no solamente tres veces, pero ha ganado tres veces consecutivas. El Chivo va a votar ahora, creo que él es parte de... Claro, tiene que ser con tantos Óscares. Un momento cerrado es una de... Digo, esto como contexto para quienes nos están viendo, quienes votan son precisamente quienes han ganado o han estado nominados... O que son parte del sindicato dentro de la Academia. Sí, creo que vienen categorías importantes más allá de las como más cantadas siempre, y creo que es una oportunidad para replantear cómo vemos el cine desde casa. En ese sentido, querido Quique, cuéntanos un poco cómo es la visión, justamente hay una cantidad de cosas que están cambiando, sin embargo, al final los Óscares son los Óscares, es una institución que ya por 93 años nos ha demostrado su poderío. ¿Cómo ves las nominaciones en ese sentido para Mejor Película? Bueno, como lo mencionas, obviamente durante estos años va cambiando el esquema, la estructura de lo que se puede, o políticamente de lo que tiene que hacerse, por ejemplo, involucrar a más personas afrodescendientes en las nominaciones o a personas de otras culturas. Bueno, esto es inevitable. O sea, los Golden Globes ya salieron quemados por todas partes por no tener precisamente diversidad. En esta edición, dos actores negros están compitiendo en las categorías principales. Viola Davis y Chadwick Boseman, que seguramente le va a tocar a él el Óscar póstumo, pero ahí están presentes. Entonces, creo que sí hay una apertura. También ya lo veíamos con Roma, por ejemplo, Yalitza Aparicio, nominada hace dos años, creo, tres, dos. Son dos años, sí. Entonces, sí hay como un cambio en la manera en la que se comunica lo que le inquieta a la academia o lo que quiere preservar con el tema de la inclusión y de que seamos más abiertos en otras cuestiones. Pero, digo, siguen ahí quedándote más pendientes, por ejemplo, que películas que resultan ser muy taquilleras no estén en las categorías principales cuando también la fotografía o la edición está padrísima. Bueno, sabemos que la taquilla no está precisamente ligada al valor de la historia como tal, en términos de una película, pero, digo, muchas veces evidentemente funciona. Generalmente, ese tipo de películas están en nominaciones tipo efectos especiales, diseño sonoro, ese tipo de cosas son las que generalmente tienen películas muy taquilleras, llamémosle Avengers o cualquier otro tipo de... Digo, claro, no necesariamente que sean de ese tipo de películas las hace taquilleras, ni viceversa. Pero, en ese sentido, este año, pues estamos viendo películas que no habrían hecho taquilla de haber llegado a las salas, probablemente, ¿no? O que lo habrían hecho después de un largo voz a voz, no con una campaña gigantesca como sucede con las otras. ¿Cómo ves tú estas nominaciones a Mejor Película? Pues sí hay una diversidad, y sí, como lo mencionas, pues a lo mejor alguna que otra no hubiera llegado debido al fenómeno de la pandemia, pero pues cuando hay una cosa de este tamaño, pues surgen cosas tanto positivas como negativas, ¿no? Y en este tema de Mejor Película, no sé si ya entramos de lleno, como ya... ¿Ya? Por favor. Bueno, pues como yo lo había mencionado, la fuerte contendiente es No Padland, porque es una película en modo de autor, es de hecho la directora también, es de las pocas mujeres que está nominada en la categoría de Mejor Dirección, y la película plantea cosas muy interesantes, ¿no? En lo técnico, la fotografía, por ejemplo, que está espectacular, pero plantea esta situación en la que nos vamos a ver involucrados muchas personas cuando lleguemos a 50, 60, 70 años, que es sobre nuestro patrimonio, ¿no? La seguridad social, que estamos en una época donde ya no generas este... o el gobierno nota las herramientas para tener un patrimonio cuando llegas a cierta edad, y esta película te presenta de alguna manera ese fenómeno de qué haces cuando ya llegas a cierta edad y te das cuenta que no tienes nada, cómo vas a sobrevivir, ¿no? Esa es una parte muy importante que tiene esta película, y yo creo, para mí, es algo que hay que rescatar, algo que es importante, y seguramente se va a llevar el Oscar como Mejor Película. Se dice que los Óscares son... Se dice, y todos sabemos, que los Óscares son tremendamente políticos. Es decir, los Óscares apoyarán o buscarán hacer ciertas cosas que los pongan en una mejor posición en ese sentido. Hablamos de la diversidad, por supuesto. Este año hay dos mujeres directoras nominadas, altamente inusual, sin por no decir que es la primera vez. Pero también suceden las temáticas, Julio, ¿no? Menciona una temática importante. Estamos hablando de personas de la tercera edad, que curiosamente además han sido de los más afectados en términos de salud con la pandemia. ¿Qué otros temas estamos viendo en las nominadas este año a Mejor Película como temas que debemos resaltar? Por ejemplo, pienso en Judas and the Black Messiah o El Padre, por ejemplo. Películas que hablan justamente de películas que se acercan a estos temas que son de interés en términos de diversidad para la academia. Creo que en general la academia ahora mismo está en unas circunstancias muy peculiares porque está entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Como bien dices, siempre ha tenido esta fama de que se deja llevar por lo políticamente correcto o por la presión social que hay por ciertas coyunturas. Sin embargo, como bien hablábamos hace un momento, tampoco una tanquilla o una crítica no precisamente refleja lo que al público le gusta. Entonces creo que los Oscars están viviendo unos momentos muy interesantes y precisamente en esta edición vemos películas que tienen estas viejas prácticas en las cuales estamos celebrando una oda al cine con Mank, pero también estamos acercándonos a la realidad que vivimos. Pero es David Fincher. Claro. Tú sigues adelante. Es que yo lo amo. Ok, vamos a discutir sobre esto porque fue la película que más tardé en ver porque no quería. Yo tenía esta reticencia de no quiero verla. Yo sé que es Fincher y todo, pero estoy cansado de, perdón, con los maestros de historia del cine, pero estoy cansado de ver otra vez otra película que sea de nicho y que solo sean palmaditas en la espalda entre industria. Yo quiero ver algo cercano y es lo que hablábamos ahorita. Ese es el gran cambio. La gente que la tenga, el acceso que tiene la gente a las películas ahorita y que funcionan es que se sienten cercanos y no Matlan es una de ellas porque no solamente hablamos de jubilación, sino de la estabilidad del empleo o el padre, la relación que tenemos con la familia. Y las enfermedades, sí, sí, sí. Creo que en las películas, por ejemplo, que están nominadas, el padre Judas y el Mesías Negro, Manc Minari, que también pone una exposición sobre cómo las familias asiáticas también llegan con el sueño americano y tiene que ver esta película de cómo se derrumba por momentos, de cómo hay esperanza y cómo otro sector que también es bastante vulnerable, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global y que también hace poco han tenido activaciones políticas muy fuertes por parte de la comunidad asiática, están levantando la mano, ¿no? Y tenemos también... Que además permea, ¿no? Porque la comunidad asiática es una minoría en Estados Unidos, pero hay... Para lo que voy es la forma en cómo se están replanteando también las historias, porque si nos enfocamos y recordamos, por ejemplo, el Juicio de los Siete de Chicago, que también habla un poco de la opresión que la comunidad afrodescendiente ha sufrido durante los años 60, muchísimo antes, también un poco Judas y el Mesías Negro, que van más o menos por la misma rama, pero las dos películas abordan desde el guión conceptos muy diferentes de cómo tratar el mismo tema, sin embargo, te sientes uno que quizá no es de esa comunidad o no está tan cercana, sí te pone a pensar desde diferentes puntos, incluso desde el tratamiento del color que le dan a cada película, y dices, híjole, o sea, y cómo recrean una época, cómo recrean el contexto político y cómo lo hacen tan contemporáneo el día de hoy. Y también, por ejemplo, que tenemos la de Promising Young Woman, que también es un contexto muy importante para la violencia contra las mujeres, cuando muchos episodios de violencia se quedan callados, y cómo un personaje tan fuerte... O se quedaban, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes asuntos. Cómo se levantan y parten hacia quizá situaciones muy extremas o que pudieran parecer muy absurdas por el tipo de trama, pero que sí se están replanteando. Yo creo que es de las mejores, de esta categoría de mejores películas, creo que el valor que tienen, además de la producción, es cómo están dándole la vuelta a los temas que ya se han platicado durante muchísimo tiempo, pero de una forma quizá un poco más atractiva y más cercana. Más novedosa, ¿no? Y hablando de eso... Por ejemplo, Minari, que generalmente a la comunidad asiática en las películas se los retrataba como graciosos, ¿no? Como chistosos, ¿no? Como de burla. Y esta película replantea el sueño americano, pero en cuanto a una familia coreana, ¿no? Lo que viven en el día a día, un matrimonio que depende de un hilo, ¿no? Entre realizar el sueño del esposo o que se derrumbe todo, ¿no? Digo, no voy a espoilear, pero se derrumba todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos? No voy a espoilear, pero ya espoileré. Pero es importante, por ejemplo, el impacto que ha tenido Minari, que a lo que entiendo es de anécdotas personales, también creo que es de una adaptación, algo así, no recuerdo muy bien. Pero viendo en los créditos tenemos a Brad Pitt en la producción. No recuerdo en cuál de las facetas de producción, pero también ahí nos dice cómo un personaje como Brad Pitt está apostándole por este tipo de historias, cuando Brad Pitt también, además de que lo vimos actuando en 12 años de esclavitud. O sea, de cómo también muchas figuras que ya conocemos en el cine están tratando de impulsar otro tipo de películas. Fíjate que yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero diferiría en una cosa, porque yo creo que esas figuras son justamente las que desde hace tiempo apoyan este tipo de películas. Louise Witherspoon, que hace una productora en donde, por norma, la protagonista de la historia debe ser mujer, etcétera, etcétera. Y creo que eso se vuelve muy interesante. Y una de las cosas también de las que mencionabas, Norma, es, por ejemplo, el Minari, que habla de una minoría, pero que con mucha facilidad se puede cualquier otra identificar, porque es una realidad que permea, sobre todo en los Estados Unidos, pero que puede ser también elegible en países como México o cualquier otro que tenga una comunidad migrante de manera importante. o una joven prometedora, que creo que es una película que está reflejando una de las problemáticas que se vienen abordando ya desde hace un par de años. Dirigida además, claro, está por una mujer. En ese sentido, creo que una de las cosas que está siendo muy interesante este año, y voy a hacer nada más un recuento para los que nos están viendo y no lo tienen clarísimo, de cuáles son las mejor películas nominadas este año, son El Padre, Judas y el Mesías Negro, Manc, Minari, Norman Land, Una Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. En ese sentido, justamente, creo que una de las cosas muy interesantes a mencionar es eso, que en todas, además de haber una producción que destaque detrás, hay sobre todo una historia que nos está dejando o nos está marcando, digamos, la línea política, ya no de los Óscares como tal, pero del mundo en general, ¿no? ¿Cómo verías, Julio, tú, esta parte específica de los Óscares este año? Emerald Fennell, a mí me llamó mucho la atención. Emerald Fennell, directora de Una Joven Prometedora, para quien nos está viendo. Una Joven Prometedora, es una película que sí toca, es de las primeras películas que da mucha visibilidad al post-Me Too, todas estas denuncias de acoso sexual contra la mujer. Entonces, creo que es una historia que vale mucho la pena en ese aspecto, porque la estamos enmarcando en esta coyuntura. Tenemos todas las películas sobre la comunidad negra que se están colando a todos estos circuitos de premiaciones, desde One Night in Miami, desde Judas y el Mesías Negro, desde... tenemos la de Maraini, también. O sea, estamos hablando, sí, de música, del blues, estamos hablando del juicio de Chicago, como bien decías, Norma, que se siente mucho esta discriminación racial, pero también estamos hablando en el caso del juicio de los siete de abuso de poder por parte de la policía. Otro tema igual de importante, ¿no? Entonces, hay coyunturas que trascienden y que las podemos ver desde la comunidad de nuestra casa y reflexionar sobre el acoso sexual a la mujer, sobre el abuso de poder de la policía, sobre la discriminación racial, sobre los asiáticos, que ahorita también es lo más importante que está en Estados Unidos, una campaña que se llama Stop Asian Hate, en la cual quieren ellos apaciguar todos esos crímenes que están despuntando una vez que ya, digamos, que calmaron todo este racismo que había contra la comunidad afroamericana y ahora pareciera que se pasaron a la comunidad asiática. Y a raíz de la pandemia incrementó bastante. Ajá, a raíz de la pandemia. Entonces, creo que estas películas, de estas ocho, cuatro al menos, sí tenemos con esta coyuntura social y las otras cuatro están todavía como de estos Oscar de antaño, de celebrarse las típicas películas. Se coincide, además, con la idea que hablábamos de las plataformas y los estrenos más convencionales, porque Norman Land, por ejemplo, se puede ver en cines. Digo, sí, están algunas plataformas, evidentemente, no en nuestro país. O sea, hay unas que están, digamos, como en el camino tradicional y otras que están en plataformas. ¿Podría haber una coincidencia ahí o solamente es lo que pasó? Pues es que, al final de cuentas, la libertad creativa que están dando las plataformas de streaming a las productoras, pues tenemos, como bien decías, Norman, Brad Pitt respaldando un título que, pues igual, ya hemos visto muchas películas respaldadas por Brad Pitt y que han sido muy buenas. ¿Plan de su productora? Entonces, creo que es esa libertad que, al momento de que a un actor o una figura en Hollywood le das la libertad de algo, no quiere decir que se va a poner acá, a cuadro, a hacer lo que siempre ha querido hacer. Más bien, va a estar detrás. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años, como Reese Witherspoon, como Brad Pitt, pero también incluso como los mismos directores consolidados. Una vez que le das la libertad a Martin Scorsese de hacer una película para Apple TV, está haciendo una cosa increíble que se va a estrenar pronto en Apple TV, pero vemos en Netflix Pieces of a Woman que yo no sabía que estaba involucrado Martin Scorsese. Hasta que no vi los créditos, dije, vaya. O sea, con razón. O sea, es una película que él mismo se hizo a un lado para que mi nombre no paque la misma producción o la misma historia tan bien contada. Nos queda poco tiempo. Quisiera proponerles un ejercicio veloz en donde me pudiera platicar cada uno de ustedes cuál es su gran favorita, cuál es su apuesta, digamos, para este año. Hicimos un recuento. Nos dio tiempo para hablar de las películas, de las mejores películas. Este, como algunos de ustedes saben, es además la categoría donde más películas hay. Es la única en donde no son cinco, sino que generalmente son ocho o nueve las nominadas. Así que, bueno, me gustaría, y le voy a ceder la palabra a Norma, que nos platicara, Norma, ¿cuál es tu favorita y por qué? Creo que a nivel de producción, dentro de estas nominadas, Mank es la que se lleva de corbata a todas porque habría que investigar todo el proceso de rodaje que se hizo y sobre todo cómo está situada esta película. Creo que a valor de producción es de las más complejas y completas, pero creo que dentro de mis favoritas está el juicio de los siete, me gustaría. Creo que es un ejercicio también muy bonito en cuanto a recreación de una época. El padre me gustó muchísimo este suspenso y el miedo que se refleja ahí. Creo que mi favorita es Mank, pero también me gustaría mirar. Creo que todas tienen algo, pero insisto que Mank, échenle un lojo, de verdad, investiguen cómo fue cada día de rodaje para recrear esos años de Hollywood, de rescatar un poco al ciudadano Key y creo que se van a llevar una gran sorpresa. Y vuelvo a lo mismo, es David Fincher. Por favor, Kike. Bueno, yo ya había hecho para mí la mejor película, pero quiero mejor lo que me toca para despedirme es sobre la categoría de Mejor Sonido, donde están los tres mexicanos. No te despidas todavía. Apenas nos estamos despidiendo de esta categoría. Ah, bueno. Entonces, yo repito, para mí la mejor, la que más me llegó, la que me parece súper, pues no sé, con la realidad en la que yo me puedo sentir identificado dentro de unos poquitos años, bueno, más o menos. No Madland, para mí creo que es la, pues no sé, mueve muchas emociones. Hay pocos diálogos. Las expresiones de Frances McDormand son impresionantes porque ella a través de la contención, a través de sus expresiones, nos dice muchas cosas y uno se siente como con el corazón apachurrado. Pero The Father también está muy interesante, tiene como un lenguaje incluso de teatro, de una réplica entre Olivia Colman y Anthony Hopkins, que, o sea, todo el mundo tiene que ver esa película, o Hermosa Venganza, que le pusieron así a Promising Young Woman, donde incluso hay una revancha con los espectadores. Tú ves el tráiler y tú piensas que la mujer es una psicópata. No, no, no. Pero tú ves que la mujer es una psicópata y de repente te dan tu cucharada de merengue, de que te caes la boca porque el giro que tiene la película es muy interesante. Entonces, para mí esos son mis favoritos. Brevemente la tuya para podernos ir con la siguiente categoría. Solo quiero aclarar, sí, Mank es preciosa, producción, investigas, fotografía, Fincher, el homenaje que le hace a su padre con el guión, todo esto que detrás de, pero cuántas personas vamos a hacer esto, ¿no? Yo parezco que me cuesta prestigiar, Mank. Eso está muy interesante, es muy bueno cuando uno se debate. Sí, a mí me gustó mucho, pero viendo a la gente, al público, por ejemplo, yo no veo recomendando esto a mis padres, por ejemplo, y yo quisiera que mis padres se involucren en esta dinámica del cine, de los Oscars, ¿no? Y que se sientan esa noche a disfrutar y a celebrar. ¿Y cuál es la película que ellos deberían ver? Me gusta mucho Despegado de Fincher, Aaron Sorkin. Entonces, El juicio de los siete creo que te deja un muy buen mensaje y creo que tiene un dinamismo excelente, creo que te cuento una historia que a simple vista tú no te sientes atraído por ella porque dices, ok, ¿qué hicieron estas personas? ¿por qué las enjuiciaron? Pero conforme te vas involucrando en la historia, aprendes, reflexionas y de verdad disfrutas muchísimo la historia por como te la están contando y los actores son increíbles, hay muchísimo donde escoger si quieres seleccionar alguna actuación, yo no sabía, sobre todo el juez, pero creo que esa es como mi gran apuesta, no más la sin duda creo que va a ser la que va a ganar, hablando de, porque Francis Macdonald, pero la que me gustaría que ganara es el juicio de los siete. En ese sentido seguro la gente ya está haciendo sus quinielas por acá, me gustaría cambiar, como les decía, de giro un poco y hablar de temas de documental, no sé cómo anden ustedes por ese lado, pero la verdad es que creo que este año hay muchas cosas que mencionar al respecto, hay documentales que en el mismo giro, hay muchos temas que siguen permeando la agenda social del mundo, pero además como les decía, creo que es una de las pocas categorías en donde vemos de manera como tan protagonista a Latinoamérica con el agente topo nominada, el agente topo que es una de las películas más hermosas que hemos visto, se estrenó aquí en México, justamente aquí en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara y creo que vale la pena mucho hablar tanto de esta como de las demás nominaciones. Una realidad, otra vez, lo que estábamos hablando. La realidad siempre supera la ficción, dicen, ¿no? Sí, entonces creo que el ejercicio es muy bueno al de esta película porque justamente Kike hablaba de ahorita de la preocupación que tiene con la jubilación, pero pues estamos hablando a nivel personal de la jubilación de uno, ¿no? Claro. ¿Qué haces cuando tu familiar es mayor y tienes que meterlo a un asilo? Cuando hay estas denuncias de que un posible abuso, entonces son cosas que sí te pueden tocar o te van a tocar en algún punto las fibras de emociones, etcétera. Por lo tanto, creo que la gente topó funge muy bien y creo que sí va a tener muchísimas posibilidades en esta edición porque es cercana, la película es cercana. Y además tiene un ejercicio muy especial porque sí es un documental, pero también es un documental provocado porque el protagonista realmente fue un casting, o sea, no es como un personaje que ya sabía qué papel iba a ser, hicieron una convocatoria real, las personas que salen en el casting para quienes ya vieron y que aparte está en Netflix, está en español totalmente, es una producción chilena, son personas que realmente iban con este interés de pues voy a ser un espía, voy a un proceso de investigación. Digamos, pero eso es parte de la película, ¿no? Es decir, esa parte podría considerarse no documental, pero sigue siéndolo porque son personajes que se acercan. Es muy genuino el personaje cuando entendemos cómo se va involucrando en esta atmósfera de este tipo de asilos o de centros de descanso como también muchas veces le llaman y cómo nos va dando también al último lecciones de vida como de, oye, pues si tanto te interesa tu familia, pues ve tú presencialmente hacerte responsable de tu adulto mayor. Creo que es una película hermosa, también hay otros por ahí muy bonitos, pero creo que se puede llevar una muy buena sorpresa a Chile. Voy a hacer un recorrido rápido por las categorías que nos hacen falta. Yo les recomiendo ampliamente que vean el agente Topo, que vean My Octopus Teacher, que es un tema completamente distinto, sustentabilidad, entender lo que le estamos haciendo al mundo y a los seres que lo habitan. Mucho que ver este año de verdad en esta categoría que es de mis consentidas, entonces no podía no mencionarla. Tenemos mejor película de animación que Norma tocabas hace un rato justo antes de entrar al aire un tema muy importante con respecto a la animación, que es animación tradicional, animación para niños específicamente, porque es muy fácil identificar esta categoría con las películas familiares. ¿Qué pasa este año con esta categoría y rompe un poco con el esquema o seguimos yendo para el mismo lugar? Creo que la academia ha fácil desde hace unos 5 años, 10 años, me atrevería a decir hasta 15 años, trae una dinámica de apostar por nueva animación. Recordemos que cuando llegó Pixar con Toy Story revolucionó mucho cómo se concebía la creación de una película infantil animada, porque siempre existe este prejuicio que si es animada tiene que tener un contenido bastante infantil y creo que en los últimos años ha habido ejercicios muy bonitos en cuanto a la nominación, creo que siempre han recurrido a darle la estatuilla a lo tradicional, que lo podríamos entender ya como Pixar o como Disney, ha habido intentos de Netflix por apostar otro tipo de animación, no solamente en las técnicas de cuadro por cuadro, de animación prácticamente de pelo por pelo del personaje, creo que en cuanto a técnicas hay muchísima propuesta, pero sobre todo de guión, en donde ya dicen es animación, pero la animación no es exclusiva para niños y aunque hagas una película de corte infantil puedes meterle una complejidad impresionante y creo que la favorita de este año es Soul, pero Julio vio otra película que también combina técnicas y creo que desde hace un par de años la academia como que le ha temblado la mano en premiar otro tipo de historias. Carlos Carrera lo demostró este mexicano ganando precisamente uno de los premios más importantes del Festival de Cannes con el héroe en una animación que es todo menos para niños. Exacto. En ese sentido me gustaría también hablando ya de México y trayéndonos para acá hablar de algo que bueno por supuesto nos atañe y como siempre nos llena de alegría México ha sido uno de los protagonistas de los Oscars durante los últimos años este año nuestra presencia es mucho más chiquita pero tenemos unos nominados también en la categoría específicamente de sonido una categoría que como mencionábamos es de las categorías técnicas pero que nos llena de orgullo porque no es la primera vez que mexicanos están nominados aquí podemos recordar las varias nominaciones de Martín Hernández en diferentes películas ¿qué me pueden contar un poco de la nominación este año en Sound of Metal de los mexicanos? Seguramente se la va a llevar porque el contexto de esta película precisamente es el sonido estamos hablando de un protagonista que empieza a perder la audición Sound of Metal es la película de la que estamos hablando para los que no y entonces a lo que nos atañe es experimentar con él cómo está haciendo su nueva vida de dejar de hacer lo que más quería estar con la persona que más quería a enfrentarse a un problema que también le puede suceder a cualquier persona que es el tema de perder la audición entonces él como una persona sorda tiene que aprender el lenguaje de señas por ejemplo y el contexto del sonido entra mucho ahí porque pues precisamente como espectador sientes o quieres vivir lo que está las sensaciones del sonido o que no lo haya entonces la genialidad radica de esta película precisamente ahí y pues seguramente el premio se lo van a llevar Carlos Cortés Jaime Bach y Michelle Kuturek que además también tienen mucha trayectoria en películas mexicanas enorme trayectoria y por ahí yo estaba leyendo que precisamente el sonido se hizo en México en Tepoztlán creo si no me corrigen entonces también es como una manera de decir en México se están haciendo cosas interesantes y eso también podría abrir la puerta para que otras producciones internacionales que a lo mejor no tienen el super presupuesto para gastar en películas costosas y que tienen como un presupuesto corto pues pueden venir a lugares como México donde son muy creativos no estoy diciendo que porque no tengan buena calidad al contrario como son muy creativos generan mucho más son más minuciosos entonces bueno ahí está César Gavira como ejemplo finalmente el sonidista del exorcista hace muchos años que fue uno de los primeros Óscares mexicanos Julio para cerrar ahora sí ya nuestro programa nos queda un montón de categorías que analizar por supuesto pero yo creo que hay tres que no pueden quedarse en el tintero por supuesto bueno como cinco guión extranjera actor actriz pero bueno vamos eligiendo si les parece bien para cerrar cada uno una categoría de las que no hemos hablado en donde podamos hacer una mención Julio ¿qué categoría te gustaría mencionar de las que no hemos hablado? pues mira yo quisiera hacer hincapié en dirección como hablábamos ahorita al principio porque sí creo que es no solamente que estén dos mujeres incluidas ahí como algo histórico sino que en general en esta edición hay 70 mujeres que es un récord en todas las categorías por lo tanto pero eso es fortuito o es algo buscado es algo no sé es lo que decíamos de lo que deben hacer y lo que quieren en qué puntos cayeron ahí no lo sé sin embargo hay un récord por lo tanto a mí sí me gustaría ver a Chloe Zhao llevándose el premio o a Emerald Fennell pero segunda seguramente va a ser Nomadland y en actriz bueno ya volviendo al tema de lo que decías en la de mejor actriz yo siento que ahí sí hay un ejercicio muy interesante y Frances McDormand la tiene cantada Frances McDormand Nomadland volvemos a lo mismo es una película que va a arrasar mucho y Frances McDormand es un icono del cine y para mí al menos ahí sí estoy sacando ya el cobre pero yo sí siento que ella va a ganar esta categoría y las demás que se lo merece vaya no nada más está cantado se lo merece como Anthony Hopkins que también se lo podrían merecer y de ver pero en este caso Frances creo que sí se lo ganó muy bien bueno ya te voy a tener que decir pedir una categoría que es la de mejor actor y súmale una más si tú quieres bueno nada más Viola Davis yo creo que va a ser la diferencia porque siempre hay una sorpresa como cuando le pasó a Glenn Close y Olivia Colman yo creo que Viola Davis por ahí puede no quiero demeritar su actuación pero no es el equivalente de Monster y Charlize Theron o sea porque como que caen ciertos ejemplos a ciertas zonas comunes ese es el tema del debate que vamos a tener en el próximo programa yo creo que ella puede dar pero ya tengo el tiempo muy justito yo lo había dicho Chadwick Bosman porque obviamente hizo un gran trabajo tú crees que no se lo lleve Anthony Hopkins sería una pena es que se lo merece también se marca que por póstumo por póstumo entonces seguramente y también las de mejor actor por póstumo y por ser un hombre negro o sea hay como una serie de condiciones que le ayudarían en ese sentido políticamente hablando los de reparto también ya están muy cantados o es muy obvio este por ejemplo el nombre de la actriz coreana se me fue la de Minari la de Minari la abuela y seguramente ella además su actuación es hermosa o sea es una participación bellísima y Daniel Calulla por Judas y el Mesías Negro que también que también no entiendo por qué él está ahí en mejor actor yo quería comentar sobre el actor de reparto que es como un fenómeno o unas cartas muy extrañas de cómo apostó Judas y el Mesías Negro en estas categorías de reparto yo creo que en su momento ya cuando vieron las posibilidades de la categoría de actor principal dijeron creo que la tenemos perdida creo que sería muy sensible que Chadwick lo perdiera o si se lo dan creo que eso ya es otro tema pero yo creo que si lo decidieron apostar dos cartas fuertes porque los dos actores de esta película pueden participar tanto o tienen el peso para ser actores principales o actores de reparto porque entre los dos se soportan pero creo que Daniel Calulla puede dar una sorpresa creo que se llevó un muy buen papel y además logró tener el acento estadounidense de las panteras negras a lo que recuerdo él siendo británico entonces es una gran actuación ojalá se lo lleve pues ahí están las apuestas de cada uno yo les agradezco mucho a todos ustedes que han estado aquí con nosotros a lo largo de este tiempo escuchándonos debatiendo seguramente haciendo sus quinielas gracias a cada uno de ustedes Julio, Norma, Quique gracias por estar aquí gracias por regalarnos este espacio y pues nada ya estamos a poquitito de conocer si estábamos en lo correcto estábamos muy perdidos o saber hacia dónde se irán este año los Óscares además de entender cómo sucederán en un año tan complejo como lo ha sido este 2021 seguido por supuesto de un 2020 absolutamente dificilísimo así que bueno pues gracias a todos por habernos acompañados yo soy Jimeno Rute ojalá lo sigan haciendo estaremos haciendo desde luego contenidos para todos ustedes a través de la señal de Televisión 44 y por supuesto de la Cineteca así que muchas gracias gracias de verdad por haber estado aquí y a ustedes por su compañía y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina